Yo te quiero destrozar, eres la mediocridad Dentro de un cuerpo sin nada Tú eres un cero, no eres más Eres inseguridad Disfrazado de palabras Sé que de verdad no tienes nada Y que prefieres el disfraz de un vieja fin Sé lo único que a ti te encanta Es vivir en tu montaña de poder Tienes la cara de un idiota Y sé que subir alto ya es tu fe Tienes sensibilidad y no valestar Voy a gritar tan fuerte que te leo No tienes nada dentro Y sí, que eres un trazo de mentira Camuflar Después de una victoria ilusionante Vinieron cuatro años de proyectos realizados Trabajando para nuestro pueblo Cuatro años de avance Para los más pequeños Desde el día que al mundo llegamos Nos ciega el brillo del sol Hay más que mirar Donde otros solo ven Más que alcanzar En lugar de soñar Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Y bajo el sol protecto Con su luz y calor Aprender todos a convivir En un ciclo sin fin Que lo envuelve todo Y aunque sea Para nuestros jóvenes ¡Gracias! 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 Para los adultos ¡Gracias! 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 Y para nuestros mayores Cuéntame Cuéntame Tú que has vivido Si has conocido la felicidad Cuéntame Tú que has vivido Si has conocido la felicidad Cuéntame Tú que has sentido En el camino En el camino En el camino De un tiempo Que nos unió Buscarás Ese destino Que tan perdido Está en nuestro corazón ¡Háblame! ¿De qué estás esperando En tu nuevo camino? ¡Gracias! Miro a mi alrededor Veo miles de vidas Que no sé cómo son Cada uno su historia Cada uno su rol Somos solo personas Unos que viven mejor Porque usan el afecto Como el primer valor Otros que andan a golpes Con su corazón Y no cuidan su vida Solo quiero regalar Un trocito de mi verdad Solo quiero entregar Todo lo que he pasado Lo que llevo guardado En mí En mí Somos un trozo de vida La parte más viva Del gran universo Y también lo peor Fritud y caída Verdad y mentira Capacidad de dar amor Eso es lo que quedará Somos un trozo de amor Como un saco de llanto De risa y temor Somos muchas películas Distinto guión Somos solo personas Unos que quieren ser Dios Otros viven contentos Siendo lo que son Otros luchan su trozo Otros lloran su horror Que somos solo personas Solo quiero regalar Solo quiero regalar Un trocito de mi verdad Solo quiero entregar Todo lo que he pasado Lo que llevo guardado En mí En mí Somos un trozo de vida La parte más viva Del gran universo Es también lo peor Fritud y caída Verdad y mentira Capacidad de dar amor Eso es lo que quedará Lo que tú puedes dar La parte más viva 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 más trabajo, más infraestructura, más mejoras, más empleo, más palenciana, el alcalde para palenciana, José Villalba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.